Entre tantas pasiones que allí me esperaba Las virtudes de bella mujer sin palabras hablaban Como metía el escote en su espalda Con el trajo mortal de su falda Lo que no se animaba a mostrar lo insinuaba Y un detalle librado al azar su experiencia dejaba Y las ideas que guardaba en su manga Le jugué la mejor de mis cartas Pude allí predecir solo con su mirada Que por mis caricias su piel desnudaba Que las consecuencias su cuerpo atacaba De estaré una noche a mi amor condenada Y ahí invité a viajar en el tren de las ganas El misterio de amar sin palabras A dejar su perfume en mi aguada En mi cama A querer A querer Con el alma, la piel y la sangre Con la fuerza de los huracanes De arrochando caricia De arrochando caricia Es como hacer Los amantes De arrochando caricia De arrochando caricia Al mirar en su figura Pensé Comparada Con las formas y con las melodías que hay en mi guitarra Que un concierto a puerta cerrada Me haría extraer la madrugada Me haría extraer la madrugada Yo le dije saber perdonar su tardanza Si con creces el tiempo que estuve sin ella por nada Me propuse Librar La batalla Aunque en ella Mi vida Dejara Pude allí predecir Solo con su vida Que por mis caricias su piel desnuda Que las consecuencias su cuerpo atacaba De estar una noche a mi amor condenada De nada La invité A viajar en el tren de las ganas Del misterio de amar sin palabras A dejar su perfume en mi almohada Y en mi cama A querer Con el alma, la piel y la sangre Con la fuerza de los huracanes Con la fuerza de los huracanes Derruchando caricias como hacer los amantes El amor 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 El amor